Hola, hoy retrologando vamos a hablar de una serie que acaba de concluir, una serie mexicana, con algún aporte de otro país, de España y de Francia en particular, una serie de suspense, de misterio, donde casi nada es lo que parece, me refiero a ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? La serie de Netflix, creada por José Ignacio Valenzuela, dirigida por David Ruiz y producida por Alexis Friedman, Juan Uruchurtu y José Ignacio Valenzuela, que es el creador también. Bien, esta serie, hay que decir que fue, en su primera temporada, fue el mayor éxito de Netflix de habla no inglesa, puesto que, como en un mes la habían visto no sé cuántos millones de personas, 55 creo recordar, y fue un éxito, yo creo que inesperado para ellos mismos. ¿En qué consiste esta serie? Esta serie tiene mucho, mucho, mucha deuda con los culebrones hispanoamericanos de toda la vida, de Venezuela, de México, de Colombia, de tal, donde son historias muy pasionales, donde los sentimientos siempre están a flor de piel, donde suceden situaciones muy extremas, donde algo parece que suceden sobre todo muertes, que después no son tales, y reaparecen los personajes, porque siempre hay alguna explicación a cual más rocambolesca que las otras, pero, y reaparece, pero este tema de los culebrones pues se ha condensado y se ha orientado desde una perspectiva del suspense, de misterio en esta serie. De manera que ha surgido un fenómeno televisivo, en mi opinión bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que es irregular la serie. A mí la primera temporada, yo voy a decir cómo lo seguí yo, yo vi esta serie que estaba anunciada, la vi y no me pareció mal. No concluye, no termina la primera temporada, no se descubrió el asunto, y al cabo tiempo vino la segunda temporada y empecé a verla, y me fue una decepción absoluta. Me pareció horroroso de mala. No la terminé de ver. Vi tres, cuatro capítulos y dejé de verla porque no me estaba interesando. Era dándole vuelta a lo mismo y añadiendo cosas que parecían, pues como insospechadas, muy inverosímil todo. Pero, pero, en este 2022 se ha estrenado la tercera temporada, que ha incluido un ingrediente que, en mi opinión, ya merece la pena para ver la serie. Con lo cual, me terminé de ver la segunda temporada, que no la había visto, y me he visto la tercera entera. El, a ver, ¿el resultado es de sobresaliente? No. ¿Es para tirarlo a la basura? Tampoco. Es una serie donde, bueno, te lo tienes que creer todo, no buscan ninguna verosimilitud, está ambientada en un México de nivel, o sea, esto como los culebrones, o sea, un círculo estrecho, un círculo pequeño de personajes. Es una familia, los amigos, los trabajadores para ellos, los servidores, tal, igual, y algún personaje de amistades o tal que aparecen por allí, o que están vinculados con ellos. Poco más. Aquí se habla de gente de muchísimo dinero, de muchísimas posibilidades, pero no con toda la legalidad y con toda la honestidad que sería deseable. Con lo cual, eso conlleva problemas. Bien. Empezando porque ya la serie ya nos está diciendo que hay un asesinato. Lo que vamos a hacer es que para mí hay una diferencia muy grande entre las dos primeras temporadas y la tercera. Entonces yo lo que he pensado es plantear un poco lo que sucede en las dos primeras temporadas, seguidas, sin distinción de una y otra, que la hay, claro, pero a través del reparto. Y después la tercera, hablar aparte. La acción arranca con que sale de la cárcel Alex, Alex Guzmán, interpretado por Manolo Cardona, debo decir que estos actores, salvo dos, que es el padre de la familia esta de millones que digo, y el médico de la tercera temporada, yo no conozco ninguno de estos actores, no lo he visto, actores y actrices, no lo he visto jamás en ningún sitio. Por lo tanto, no puedo dar referencia de ellos, más que el trabajo que he visto en la serie. Manolo Cardona, Alejandro Alex Guzmán Zandívar, es el hermano de la Sara a la que alude el título. Entonces, al iniciarse la serie, él sale de la cárcel, porque la situación, a ver, el desarrollo estructural de la serie, es una acción que evoluciona, que tiene un mantenimiento lineal, empieza, y van pasando cosas. Pero está trufado de momentos de flashback. De momentos de flashback, que no solo reconstruyen qué es lo que ha sucedido, sino que nos proporcionan datos para completar el conocimiento que tenemos de los personajes. Pero siempre, en un juego permanente, de que vemos parcialmente lo que ha sucedido. Con lo cual, las apariencias se imponen sobre la autenticidad. En todos los momentos, en todos los casos de la serie, en casi todos, vemos una cosa que parece algo, y después hay otra. Sucede otra cosa. Bien. Resulta que el arranque de la trama y que justifica el título, es que hay una muchacha, Sara, una adolescente, una chica que podría tener que hay 17, 18 años, 16, no sé, y están con los de la familia, está Lascano, que se ha pedido Lascano, la Vila Guzmán son ellos, con su hermano, Alex, y con los hermanos de los Lascano, en una lancha, esto no sé cómo se llama, este deporte, o lo que sea, van en una lancha, y alguien va con una cuerda en un paracaídas, y van a la lancha tirando, y el del paracaídas, con un arnés y una cuerda, va a enganchar a la lancha, pues la que va en el paracaídas, es la tal Sara, y de pronto, cuando está allí, en la altura, ve que el arnés, se le está rompiendo, porque parece que ha sido cortado, y entonces desde lo alto, pi, pa, pega contra el agua, crujía total, destrozada por dentro, la sacan los muchachos, pero quién ha provocado esa muerte, y ese es el arranque de la serie, entonces, el padre de esa familia adinerada, poderosa, influyente, habla con el hermano de la muerta, y le dice que, pueden sospechar de algún miembro de su familia, de sus hijos, de un hijo que tiene, que él considera un poco débil, otro que es más fuerte, pero que él no lo sabe, porque lo oculta el chaval, que es homosexual, una niña más joven, entonces dice, le propone al Alex, al hermano de la fiambre, de la supuesta fiambre, que él asuma las culpas, tú asumes las culpas, yo en la cárcel haré, que estés protegido, que estés con todos los privilegios, a tu madre la tendré, divinamente, para que mi hijo no paguen, y el chico dice que vale, y cuando acepta, y confiesa que él ha sido, lo que se encuentra, es que este señor Lascano, que le ha convencido, le ha hecho la propuesta, ni se preocupa de él, lo más mínimo, incluso intenta atentar contra su vida, a la madre, se la quita en medio, con caja destemplada, porque no le interesa saber nada, y, ni ayuda, ni apoya, ni a él, le va a ayudar en nada, con lo cual, su objetivo principal, cuando sale de la cárcel, es vengarse de esta familia, ocurre, una de las muchas cosas, inverosímiles que suceden, que es que en la cárcel, este señor, se hace informático, entonces yo, y abro un paréntesis, a mi da cuenta, de lo que veo en algunas series, en algunas películas de estas, como esta serie, por ejemplo, no comprendo, como la gente pierde el tiempo, yendo a la universidad, o, a trabajo especializado, para aprender cosas, que en la cárcel, se salen, siendo, el que más sabe, de ese campo, según estas aficiones, digo, porque este señor, en la cárcel, el tiempo que está allí, que pueden ser 15, 20 años, no sé cuánto, no sé si desde el primer día, pero, se pone a la historia de informática, y se hace el hacker número uno, o sea, esta empresa, de las Cano, tienen casinos, tienen hipódromos, tienen hoteles, tienen de todo, y unos sistemas informáticos, unos señores informáticos allí, de primer y sin orden, bueno, pues este Alex sale de la cárcel, y le implanta unos virus, y una serie de cosas, controla los ordenadores, controla las cámaras, controla las máquinas, controla los móviles, controla los correos, de pronto hace que en los casinos, empiece a salir premio a Manchalba, porque sí, a apagarse las luces, a surgir problemas, y nadie lo puede detener, nadie tiene los conocimientos, bien qué casualidad es, para parar a este tío, lo que va haciendo, que es la venganza de este Alex, que decía, bien, este Alex por otra parte, porque quiere vengarse, de su hermana, y de lo que le ha pasado, de lo que le ha pasado en la cárcel, por hacerle caso al otro, que la ha engañado, pero resulta que hay una hija, de este señor Lascano, del que lo ha engañado, que es el principal villano de la serie, al menos en la primera parte, que se llama Elisa, Elisa Lascano, muy mona, muy guapita, es una chica, yo no la había visto nunca, interpretada por Carolina Miranda, que es una actriz mexicana, actriz y presentadora parece ser, que es muy guapa, pero no es una belleza, podríamos decir clásica, no es una belleza convencional, pero es una muchacha, tiene una mirada preciosa, y los gestos, y muy buena actriz, a mí, de la serie, quizás la que más me ha sorprendido, es esta muchacha, porque trabaja, excepcionalmente bien, los momentos de risa, los momentos de pasión, los momentos de tristeza, el dolor, me parece una actriz soberbia, bueno, pues esta chica, que no se lleva nada bien con sus padres, no está de acuerdo con la forma actual de sus padres, se lía con Alex, y se hace su pareja, bien, estos dos son, los que ven el peso, de la, de la trama romántica, de la serie, hay que decir, que ya he comentado, que los flashbacks, van, pues, menudeando por toda la serie, y entonces, hay algunos personajes, los adultos, que, lo que hacen, es caracterizar a los demás jóvenes, o sea, ellos, en el cuerpo de la serie, en lo que avanza en la actualidad, están como están ahora, pero, cuando recurren al flashback, lo rejuvenecen, pero lo hacen muy bien, lo caracterizan muy bien, le quitan manchas en la piel si tiene, le ponen más pelito, le ponen el pelito más oscuro, sin pasarse, o sea, una cosa razonable, muy bien hecha, eso está muy bien hecho, y en los casos, que son gente, pues de 30 años, que ponen, o de 35, pues ponen niños, entonces, hay personajes que están duplicados, adultos, muchachos, o muchachas, entonces, en este caso, Manolo Cardona, como hemos dicho, Ale Guzman, y Leo de Luglio, el niño, cuando aparece Alex, haciendo cosas de niño, cuando va a ir a la cárcel tal, Carolina Miranda, Elisa Lescano, todo el tiempo, Ginés García Millán, el padre, César Lascano, este millonario, desalmado, inmoral, que este es uno de los dos actores, que yo conozco, porque este actor, lo vi, en una serie magnífica, que tenemos que hablar en el canal de él, protagonizada por un maravilloso, Pepe Villuela, se llama Matadero, y había, en esta serie, había dos sicarios, de un capo de la droga, gallego, y había un sicario gallego, y otro murciano, y Ginés García Millán, era el murciano, y después recuerdo otra película, cuyo título no recuerdo, que es un caso policiaco, de Maribel Verdú, que hace Maribel Verdú, en la policía, que va investigando, y él, al final, que es el delincuente, el malvado, le mete la cabeza, en un bidón de ácido, y se la carga así, aunque después lo pillan, después lo detienen, pero es un actor muy eficaz, es un actor sobrio, es un actor no histriónico, pero que está muy bien, en esta cosa, y hace muy bien el cabreo también, cosa que, para estos personajes, va estupendamente, pues este es el patriarca, de todo el asunto. Claudia Ramírez, que es una actriz, veterana, y creo que bastante reconocida, en México, interpreta a Mariana Toledo, que es la madre de la familia, la mujer de César Lascano. ¿Qué ocurre? Pues que, a través de estos flashbacks, vamos viendo que todos, tienen relación con Sara, que ahora veremos quién es, porque, porque ya mismo lo diremos, cuando la encuentre, aquí, Sara Guzmán, interpretado por Simena la Madrid, que es la muerta, la que cayó, del paracaídas aquel. Esta muchacha, la hermana de Alex, pero, pero, tiene una especie de noviazgo, con uno de los hijos de César, que es Alejandro, a su vez, tiene un medio rollete, con su mejor amiga, que es Marifer, pero, tiene una aventura, con César, con el padre, que la ha dejado embarazada. Con lo cual, el padre ya tiene un motivo, para querer echar a cargar. El hijo de César, si descubre, que el padre, le está poniendo los cuernos, con la chica, que la chica, perdón, le está poniendo los cuernos, con su padre, también tiene otro motivo, para matarla. La madre de la familia, también, porque puede ser, un elemento perjudicial, y tal. Entonces, todos tienen motivos, para ir, motivos más o menos, asumibles, o razonables, que bueno, para haber sido los asesinos de ella. Entonces, te van proponiendo, cosas, indicios, porque, por ejemplo, esta mujer, esta, esta Mariana, la madre, interpretada por Claudia Ramínez, como digo, tiene un criado, llamado Elroy, que también hay joven y niño, o sea, adulto y niño, Héctor Jiménez, lo interpreta de adulto, Marco Zapata, de niño, este es un criado, que tiene allí la casa, desde niño, que la madre trabaja allí, y esta mujer, ejerce mucha influencia sobre él, porque él está enamorado de ella, pero claro, es algo inasequible, es algo como si estuviera en la luna, pero ella lo utiliza para manipularlo, y para hacer cosas, para que él haga lo que ella quiere, entonces ella le dice, toma, toma, y se ve que le da un cuchillo, para que corte el asné, y no sé qué, pero la naranja es de otro de los hijos, el padre también ha hecho no sé qué, que tiene su sicario correspondiente, entonces hay muchas posibilidades, de que se le haya encargado, a esta Sara, como digo, interpretada por Simén a la Madrid, pero vamos a seguir con la familia, Rodolfo Lascano, es el hijo, que era novio de la Sara, más o menos noviete, pero es que después, tiene otra mujer, una mujer en la actualidad, que es Sofía, Sofía, interpretada por Ana Lucía Domínguez, que es la mujer de Rodolfo Lascano, que también se la pega con el padre, porque además, él tuvo un problema, se hizo una vasectomía, y resulta que el padre la deja embarazada, también, entonces se da cuenta de que, la cornamenta a Florida, aunque, porque ya tienen el hijo, el hijo es del padre, no de él, pero bueno, él al hijo lo quiere igual, porque lo ha querido él, pero sabe que no es suyo, también, este era el hijo, Rodolfo este, que era el ninguneado, el que parecía que no, que no le interesaba a nadie, interpretado por Alejandro Nones, de adulto y de niño, por Andrés Baida, y después, el último hijo de la familia, es Chema, José María, interpretado por Eugenio Sillian, de adulto, y por Polo Morín, de pequeño, de jovencito, y este es homosexual, este es un muchacho, que siente atracción hacia Alex, pero claro, con la forma de pensar el padre, y de la época y tal, pues no se atreve, a salir del armario, entonces un ocultón, pero en la actualidad, ya vive con su pareja, que es otro señor, llamado Lorenzo, Lorenzo Rossi, interpretado por Luis Roberto Guzmán, que es un arquitecto, y ellos son una pareja, que se va muy bien, muy bien avenida, tienen su casa y tal y cual, pero tienen un problema, no pueden tener hijos, porque para adoptarlo, le están poniendo muchos problemas, y entonces deciden, buscar un vientre de alquiler, y van a buscar, y dan con Clara Fernández, que es interpretado por Fátima Molina, que es la hermana de Marifer, Marifer es la amiga íntima de Sara, entonces, a Marifer la han complicado el sentido, Marifer, por cierto, interpretada por Litsi, Litsi, L-I-T-Z-Y, no tiene más nombre, de adulta, que es, ahora hablaremos más de ella, porque es importante, es la amiga del alma de Sara, y tendrá un papel muy relevante, de niña, en la, en la, en el desarrollo, de lo que pasó en el principio, y de niña lo interpreta, Ella Belden, que me parece extraordinario, una muchacha, muy, muy, muy centrada en el trabajo, una interpretación, muy, muy maravillosa, muy sobria, perfecta, en mi opinión, es otra de las que junto a, Carolina Miranda, son las dos que me han interesado, bien, pues esta muchacha, que hace de vientre alquiler, quiere vengarse también, de esta familia, y junto a Marifer, lo que pretenden, es, vengarse, entonces, ella, por un lado, quiere, quedarse embarazatal, para después hacerle la puñeta, y decirle que no, pero ella se va sintiendo atraída, por, por Chema, y entonces también, lo que quiere es romper la pareja, de homosexuales, de gays, que viven juntos, y entrometerse, y parece que el otro, no le hace mucho asco, pero es que el otro, es un homosexual convencido, un homosexual, auténtico, no es una persona, que lo busque, para experimentar, ni nada, entonces, pues, aunque hay ciertas dudas, es lo de un homosexual, esencialmente, y esto es muy importante, en la tercera temporada, junto, a un tal, Nicandro, Nicandro interpretado, por Matías Novoa, que, será muy importante, en el suceso, este Nicandro, es otro de los amigos, de la pandilla, que se reunían allí, a tomar copa, y a hacer el tonto, y a ir con la lancha, con aquello, pero, que no sabemos bien, que pinta allí, es un amigo más, de una familia adinerada, las familias son amigas, de los lascanos, y tal y cual, lo que vamos viendo, es que cada uno, puede haber sido el asesino, tiene un motivo, para haberlo asesinado, y que Alex, quiere vengarse de la familia, porque ve, que son los culpables, de todo, y que vamos viendo, pues vamos viendo, que el culpable, es el padre, el padre, con otro, con otro individuo, que es, Carlos, interpretado por Marco Treviño, este tal Carlos, es en la mano derecha, de César Lascano, es su sicario, es su hombre de confianza, y el que traba todas las cosas, ha asesinado por él, ha pegado palizas, y cosas de estas, entonces, vamos viendo, que los hijos, de Lascano, no son tan malos, ni tan perversos, porque la chica, es una chica muy normal, que se enamora de Ale, y mantiene una relación con él, Chema, pues tiene su pareja con el otro, y el pobre de Rodolfo, que es el pupa, porque la mujer, la novia aquella, se la pegó con su padre, la mujer actual, se la pega con su padre, y encima, en la familia, es como si fuera, un cero a la izquierda, entonces, Ale se va dando cuenta de esto, y va viendo, que la madre, pues también, tiene su grado de perversidad, y viene la segunda temporada, la segunda temporada, a mí me parece muy floja, debo decirlo, además, empiezan a suceder, cosas, pues que son muy invenosibles, son increíbles, o sea, por ejemplo, César Lascano, voy a decir dos, para no hacer mucho spoiler, solo diré, que la segunda temporada, aparte de cosas, que ya he contado, que he ido deslizando, que van viéndose, en la segunda temporada, lo que he contado, hay dos elementos fundamentales, uno, que la serie concluye, la segunda temporada concluye, con el reconocimiento, por parte de Marifer, de quién es la persona, que asesinó a Sara, y por qué, y en ese momento, estalla la casa, donde está, en un incendio, y ella se queda dentro, con lo cual, arde, con la casa aquella, Marifer, la amiga de niña, de Sara, la amiga íntima, esto produce una situación, que bueno, que después te la tienes que creer, pero ella dice, quién es la persona, que ha matado a Sara, y eso ya es importante, pero en medio, sucede, por ejemplo, esto que acabo de decir, del incendio, con ella adentro, pues ya produce una consecuencia, absolutamente inconcebible, pero es que hay otra, todavía más disparatada, que es que, César Lascano, al final de la primera temporada, ya vimos que, por la intervención de Alex, con la complicidad, de la hija de Lascano, y del hijo de Rodolfo, le han hecho la cama, a César Lascano, y la policía lo está buscando, saben que ha, que ha defraudado, a los impuestos, que ha, evadido capitales, que ha sido criminal, que ha cometido crímenes, ha ordenado cometer crímenes, y tal y igual, entonces la policía, lo está buscando, César está, que si, que si no, a Elisa, le pasa una serie de cosas, mal, bueno, y van subiendo, pues bueno, pues va avanzando, viendo posibilidades, vemos que, Sara no era lo que parecía, no era tan trigo limpio, ni tan adorable, ni tan buenecita, como parecía, pero sobre todo, eso que digo, se descubre quien la mató, parece, pero, van sucediendo situaciones, que son rocambolescas, por ejemplo, este Lascano, César Lascano, huido de la policía, llega a casa de Alex, de este Alex, que era el Sumun, era el informático supino, aprendió la cárcel, no lo olvidemos, llega allí, con una pistola, y le dice, que bueno, que lo van a pillar, pero que él no quiere dejarse pillar, pero que no puede dejar la familia, así, con el culo al aire, y le pide a Alex que cuide de su hijo, de la niña y de los otros dos, en eso llega la policía, que se supone que saben que está allí, no sé si le avisa Alex, no me acuerdo por qué, y, ojo eh, Alex, o sea, perdón, César, sale con la pistola, no dispare, no pasa nada, no pasa nada, se vuelve, Alex le dice, cuida de mis hijos, y pa, se muere la cabeza, se ve desde detrás, en un contraluz, que sale la masa cerebral y tal, pero, después, reaparece, porque había fingido su muerte, había aparentado su muerte, con la connivencia, la complicidad, de algunos de la morgue y tal y cual, pero es que eso es absolutamente inconcebible, o sea, un señor que está rodeado por la policía, con las sirenas, con las luces, porque es de noche, se vuelve la cabeza, y todos los policías, ¿qué hacen? ¡Ay! Se ha volado la cabeza, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que venga el camino de la basura y se lo lleve, o ¿qué hacen? Se desentienden, y se van, no comprueban, si tiene constantes vitales, nada, porque es que es inexplicable, la cuestión, que el hombre reaparece, y aunque, que Alex le ha quitado el dinero, devuélveme el dinero, no para él, para los hijos que puedan, pues, desenvolverse con comodidad, pero él, quiere vengarse de su sicario, que estaba en la cárcel, que lo ha hecho apresar, porque había salido tal, y de quien, en verdad, pues, provocó todo esto, en lo que desemboca la nación, que es la muerte de Sara, que como he dicho, al final, Marifer identifica, y vamos, con la tercera temporada, que a mí es la que más me interesa, porque, donde ya todo se vuelve pata arriba, o sea, aquí ya, todo, nada tiene sentido, ya, todo lo que hemos dicho, pues, pues, tiene otro cariño distinto, pero vamos, o sea, los actores son los mismos, los que están, porque, no, no, de momento están todos, porque incluso Marifer, que había quedado en el diciembre aquel, aparece quemada, en una cama, pero viva, y que expresa ciertas cosas, y es clave para desentrañar algún asunto, ven, pero, aparece, Mar Carrera, como Lucía Zandíbal, es decir, Lucía es la madre de, de Alex, y de Sara, y de la muerta, y esta está recluida, vamos a ver, la tercera temporada, se inicia con que hay una especie de, el proyecto Medusa, que es una especie de centro clínico mental, muy importante, donde se están desarrollando una serie de experimentos, y esta señora está incluida, está recluida allí, quien lleva este, que es la gracia de esta tercera temporada, que es el estímulo que a mí me hizo verla, y que por eso estamos haciendo este vídeo, porque el doctor, que encabeza, ese proyecto Medusa, Reinaldo Gómez de la Cortina, que es un psiquiatra, un neurocirujano y tal, es nada más y nada menos que Jean Renaud, el actor francés, ese actor divino, maravilloso, extraordinario, y haciendo, bueno, se sabe que él es, de procedencia, sus padres eran originarios, de la provincia de Cádiz, aunque él, por lo que yo le he oído en entrevistas, no utilizaban el castellano, los padres se insinuían cuando Franco, y no utilizaban el castellano en su casa, pero él, habla el castellano, en esta serie, no está doblado, es él el que habla, mete algunas pifias, pero que supone que un persona es extranjero, pero es que es extranjero, y entonces sale, cuando en la actualidad, con poco pelo, con manchita en la piel, y después con el pelito más oscurecido, cuando hace de más joven, este señor, este neurocirujano, tiene su familia, compuesta por, su mujer, que es Rebecca Jones, la actriz, la mujer se llama Frida, a la que, es una señora que está como, como zombi, es una mujer que no sé si, sabe si está en pateo, y a la que, ella se da cuenta que este señor no quiere a nadie, solo mira por su, por el interés científico, y la ahoga en la piscina, en fin, esto ya es demasiado spoiler, después tenemos, Daniela, que es una hija de él, que también tiene recluida en el proyecto Medusa, que es una que, que tiene también que ver mucho en el final, que ve maripositas, fuera, y le apetece tocarla, y quiere estar fuera, quiere salir de allí, y tal y cual, y resulta, resulta que, al principio de esta tercera temporada, vemos que cuando, sacan a Sara, de aquel lago donde ha pegado el piñazo, desde la, desde la, desde la, desde el paracaídas, había una fiesta en el interior de la casa, y entre los amigos que están, está, ya en Renault, está este señor, Reinaldo Gómez de la Cortina, con su mujer, que además dice, una expresión que me hizo gracia, cojamos el helicóptero que esté más a la mano, porque es que él pronuncia bien, pero además que interpreta, no se limita a decir el texto, como otras cosas que hemos visto por ahí, y este señor, aquí desencadena toda la trama, porque, y aquí voy a tener que hacer algún tipo de spoiler, se lleva a Sara, es que es imprescindible, para entenderlo, porque Sara no está muerta, y él, hace que la curen, que la sanen, pero no se lo dice a nadie, entonces, oficialmente está muerta, la han enterrado, que a lo largo de la acción, abren el, la tumba, y ven que está vacía, y él se ha puesto a experimentar con ella, porque ella tiene, él, el perdón, el Reinaldo, tiene una obsesión científica, quiere curar dos, a su juicio, enfermedades, que tienen que ver, con la genética, con la serie de cosas, y con la psicología, sobre todo de la madre, por los cromosomas, X e Y y tal, lo explica la serie, esas dos enfermedades, según dice él, y voy a pronunciar como él lo dice, son dos, a saber, la esquizofrenía, y la homosexualidad, o sea, eso es la enfermedad, y cuál es la forma de corregirla, pues sometiendo a la gente, a los pacientes, que se supone que son voluntarios, a una serie de torturas, y de tratamiento extremo, abominables, que son aberrantes, que es una cosa terrible, o sea, el propio Chema Lascano, el homosexual, cuya pareja pierde la vida, entonces, ve que todo, todo le va mal, y él, en cierta manera, quiere a la chica, que le hace de bien tranquilo, y ella lo quiere a él también, y entonces decide someterse a estos experimentos, para que le curen la homosexualidad, ojo, 2022, pero lo que le hacen, o sea, le ponen un vídeo, de una pareja de tíos, pues, sodomizándose y tal, y él, en hielo, con una bañera con hielo, se entra a placer, no, no, porque se entra a placer, castallazo, o electrocución, o lo que sea, y le hacen acostarse, lo ponen allí en una habitación, viene una chica, se desnuda, y se pone allí, acopulada con él, y el tío allí, sin querer, ¿no?, y entonces vamos viendo, que esto viene de tiempo atrás, hasta el punto, de que Sara, recordemos, que estaba embarazada, de César Lascano, ha dado a luz, y después ha muerto, porque no se sabe, dónde está, entra Sara, hasta el final, porque hay un prado, al lado de donde está, esto de la Medusa, del proyecto Medusa, al centro este psiquiátrico, y hay un pradito, lleno de crucecitas, que son todos los que han ido cascando, a lo largo de la experimentación, y está todo lleno de cruce allí, y entre ellas, la de Sara, pero ha tenido una hija, y con la hija, enseña que está experimentando, y la hija se escapa, entonces, con la ayuda de Lucía, recordemos, la madre de Sara, y de Alex, consigue escaparse, del centro este, y lleva un teléfono, y una localización, y una localización, en la casa de Alex, es decir, de su tío, porque es hijo de esta Lucía, y la chica aparece allí, y que ocurre, pues que es idéntica a Sara, es decir, lo que han hecho, es la misma actriz, que hacía de Sara, de la muchachita aquella, cuando pega el bombazo, desde el paracaídas, pues le han puesto, un peluco en verbenero, una peluca morena, que le sienta fatal, que se la ha debido de buscar, una persona, que quería que la señora, no tuviera éxito, y cuando lleva esta peluca, o sea, en la época actual, la muchacha joven, que todo el mundo, pero como, como puede ser Sara, de hecho cuando aparece, están Alex y Elisa, hablando en la puerta, de la casa de Alex, ella está en la puerta, mirando hacia la carretera, y él está hablando con ella, y de pronto ella se queda cuajada, que es esto, y ven a aparecer a la otra, y ven que es idéntica, pero pelo por pelo, poro por poro, a la madre, y en Lucía, la intentan ayudar, pero los de la clínica aquella, los de la medusa, la consiguen encontrar, y se la llevan, y la vuelven a meter presa, y la vuelven a torturar, a base de electroshocks, y de una serie de cosas, definitiva, por un lado, Alex, Elisa, y Rodolfo, que ya se han aliado, tal, deciden vengarse del, 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 de la clínica, del doctor, y por otro, César Lascano también, pero, el, el Reinaldo, el médico, ha mandado que su hijo, recordemos, que no lo, no sé si lo he dicho que era su hijo o no, Nicandro, Nicandro, que lo habíamos conocido en las primeras temporadas, como uno de los jovencitos de la pandilla, este es su hijo, y este está manipulando todo, de parte de su padre, por parte de su padre, porque la ciencia era ante todo, entonces, cuando, ha habido la muerte de la hija, lo ha mandado a Londres, después, cuando ha convenido, lo ha traído de vuelta, y este lo tiene un poco siguiendo, a la familia, al Alex, y a los otros, y a los Lascanos, para, si hay que intervenir, si ven que se meten demasiado, donde no deben intervenir, y este, en una persecución, se mata, que es por lo que la mujer del, del Reinaldo, se enfrenta con él, y él la termina ahogando en la piscina, que como ya lo he dicho, pues no importa que lo diga otra vez, pero este muchacho, y claro, es una conmoción, pero se descubren una serie de cosas, a través de él, en su momento, cuando el coche empieza a dar volterta, le están persiguiendo, unos coches a Alex, por allí, a Alex, a Rodolfo y a Lisa, y pam, el del, pegan una hostia, a uno a otro, y cuando esté, van corriendo a auxiliarlo, y él dice, muriendo, da unas pistas que no voy a decir, y, y entonces hay, el asalto, al centro medusa, como colofón de la serie, para liberar a Lucía, y para vengarse de Reinaldo, del doctor Esteve, malo, malísimo, que anteponía la ciencia, a todo, y que consideraba la esquizofrenía, la esquizofrenía, y la homosexualidad, como enfermedades, y entonces hay, los muchachos Alex, que decide irla por todas, no quieren involucrar, a Elisa, y recordemos, en el complejo medusa, está también Chema, está el hermano de Rodolfo y de Elisa, pues intentando curarse, la homosexualidad, a Alex va, los otros le siguen, sin que él quiera, que no, que no, pero bueno, entran con él, reducen a los de allí, y aparece también, el padre, aparece también, que este es más violento, y además dice, yo no tengo nada que perder, y aunque al principio, la situación que está descontrolada, pues se va escapando de las manos, hay, recién, hay uno que se escapa, y provoca una situación, aquí no voy a decir el final, naturalmente, solo que, a mí, el desenlace, lo que sucede, es que el desenlace entre Alex, hay un enfrentamiento entre Alex, y Reinaldo, es decir, entre Manolo Cardona, y Jan Renó, pero a mí no me parece, hombre, es un final muy melodramático, muy, de justicia poética, que podemos decir, pero, es criminalizar a la víctima, porque Alex se supone, que toda la serie, lo hemos tenido como un tío, éticamente muy, muy aceptable, y que ha sufrido muchísimo, por algo que él no tiene, realmente, culpa ninguna, y lo criminalizamos, mediante el proceso, de la venganza, pero bueno, es una forma de, de, de descubrir, bueno, de cerrar el asunto, de buscar un desenlace, que, confortable, ¿verdad?, un final feliz, podríamos decir, aunque, es amargo, es agridulce, porque también, alguien, cae, en las refrigas, cae en el hospital, alguno otro elemento, cae, que de pronto, el último capítulo, de la tercera temporada, vemos unos cuantos, que están fuera, y vemos a Elisa, a Carolina Miranda, esta, desgarrada de dolor, llorando, y no sabemos, a cuento de qué, y ya, pues ya pasa lo que pasa, por otra parte, ya, si se ha cerrado el círculo, es decir, ya hemos sabido, todo lo que pasó, con Sara, todo lo que pasó, con Lucía, con su madre, con su hija, porque la hija, le pone Lucía, por su abuela, entonces, hay Lucía, la madre de Alex, y la madre de Sara, y Lucía, la hija de Sara, y de César, las canos, o sea, es que, contarlo, tiene su guasa, y entonces, vamos viendo, qué ha pasado con todos, todos intervienen, los que están vivos, claro, de alguna manera, en el colofón final, en la apoteosis, de la historia, aunque, el responsable, directo, es Alex, pero los demás, contribuyen también, de una manera de otra, y bueno, queda todo resuelto, y, para que, no haya posibilidad, de que la cosa, acabe mal, el propio César Lascano, que además, ha anunciado, que tiene una enfermedad terminal, se declara culpable, de lo que ha pasado, allí dentro, para que no acusen a Alex, y a nuestro protagonista, no lo intruyen otra vez, no lo deben otra vez, a la cárcel, cuando él tiene, una vida, pues, que promete, en su relación con Elisa, en su tal y mal, entonces, tiene una profesión, tiene una forma de vida, bastante decorosa, tiene esta relación amorosa, tiene, a su cuñado allí, tal, y entonces le dice, yo ya sabía, que el dinero, me lo iba a quitar, pero sabía, que me lo iba a devolver, en forma de, de distribuirlo, con los hijos, y de administrarlo tú, que eres el más inteligente, entonces, se supone, que el César, va a pagar por sus crímenes, en la cárcel, por apechugar, con lo que ha hecho Alex, y Alex, va a vivir muy feliz, con Elisa, y con las demás familias, ya, evitando todos estos demanes, quitando todas estas, actividades delictivas, etcétera, etcétera, con lo cual, se acabó el chimpún, y todos contentos, todos felices, a comer perdices, esto es más o menos, lo que era la serie, a mí, yo ya lo digo, yo destaco, sobre todo, a Jean Reno, a mí Jean Reno, es que algo que, yo veo a Jean Reno, y ya veo lo que sea, me pongo, intérprete a Jean Reno, a verlo, a ver lo que pasa, porque es que me interesa muchísimo, y verlo hablar en español, y tanto, que ya hizo un corto, hizo un corto, y una película, una película que se llama Cuatro Latas, donde hablaba en español, pero lo que pasa es que ahí pasaba mucho rato dormido, hoy cociente, después hizo un corto, de una marca de cervezas muy conocida, que también estaba muy bien, hablando en español, me refiero, hablando castellano, y aquí, pues es que para mí, no tiene precio de este actor, y de pronto, pues es muy saludable, la trama, pues ya lo que hemos contado, con sus cosas, con sus elementos inmenosímiles, pero eso es muy propio, de la poética de, de este tipo de material, bueno, pero es una serie que se ve bien, y que ya digo, que a mí solo ya tener allá en reloj, ya me parece suficiente motivo, para interesarse por ella, y para seguirla, y bueno, pues eso es lo que hemos venido a contar hoy, en este ya excesivamente prolijo vídeo, pues espero que no haber adelantado demasiado, ni haber destripado demasiado de la historia, pero es que había que contar, por ejemplo, por lo de la hija, ¿por qué? porque es que la misma actriz hace los dos personajes, y suceden acciones paralelas, dependiendo de a quién le sucede a una u otra, paralelas, y a la vez también distinta, en fin, no se me ha ocurrido otra forma mejor, de intentar, pues, explicaros de qué va, por si os apetece, sentirlo estimulado para verla, ¿es la mejor serie del universo? No, es una serie, horrible, espantosa tampoco, es una serie decorosa, es una serie digna, es una serie con interpretaciones muy destacadas, yo destacaría, ya en reloj por supuesto, a Carolina Miranda, que me parece extraordinaria, a la niña que dije antes, que hace de, de Marifer, de jovencita, que se llama, Ella Belden, también, en cierta manera, Ginés García Millán, está bastante bien, pero bueno, todos están a un nivel, o sea, malo, 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 decir que mal, no hay ninguno, de manera que, ah bueno, también hay otra doctora, bueno, bueno, una cómplice del Jean Reno, pero bueno, no lo he dicho, ni tampoco es imprescindible, pero aunque proporciona muchos datos, y muchas pistas, pero bueno, como me la he pasado por tanto, pues no vamos a volver sobre ello ahora, en cualquier caso, pues si la has visto, y coincides conmigo, pues bien, si no coincide, pues me parece estupendo también, podemos, pues, puedes comentar, aquí debajo, en los comentarios, estos que hay debajo del vídeo, pues tu parecer, si no la conoces, pues te recomendaría que la vieras, pues sí, ¿por qué no? Es un producto distinto, es algo que entra dentro de unos cánones, que en Europa, por lo menos en España, y supongo en otros países de Europa, menos todavía, no estamos tan acostumbrados, como en Hispanoamérica, sí que donde, sí que hubo una época, que aquí sí que se ponían muchos culebrones, sobre todo a mediodía, pero eso ya pasó, y sí que hay, también por la posibilidad de verlos, pues por, por estos canales que hay de Colombia, de Venezuela, de Perú, de no sé qué, pero vamos, no es lo habitual, este tratamiento, esta gramática, esta forma de entender, las cosas, estos ambientes, estos personajes, y sobre todo, esta adicción tan particular, de cada uno en su sitio, pero esto sería casi que español, que le llaman español neutro, ¿verdad? o latino, en fin, a mí es una serie, que me parece que tiene elementos, muy interesantes, otros fallidos, como he dicho, otros que, bueno, que incluso pueden llegar a darricha, pero en general, es una serie que está bien, y por lo tanto, pues la recomendamos, y ya terminamos, si eres tan amable, y te ha parecido que el vídeo, está bien, pues le puedes dar al me gusta, si te gustan, y te interesan, estas cosas que hablamos, un día o otro, te puedes suscribir al canal, que no hace falta, si conoces gente, a la que le puede interesar, te agradeceríamos, que le hablaras, de la asistencia de Retrologando, por si también deciden, acompañarnos, y nada más, gracias por estar ahí, hasta pronto.